Cuando Dios me regaló personas especiales para mi vida, Tú eres mi mejor bendición. Eres una mujer amorosa, soñadora. Tú, mi hermana, eres mi ejemplo de valentía, de superación, de fortaleza, de apoyo y entrega. Señor, pido al cielo por ti, para que Dios te bendiga, te coine, proteja, y que en este año nuevo me siga regalando tu compañía, y que llene tu vida de salud, amor, esperanza y abundantes bendiciones. Gracias, mi querida hermana, por ser mi amigo, mi motor, por tu gran amor y corazón. En este año nuevo, te deseo, mi hermana del alma, un feliz y próspero 2023.